Soy el único que tiene ganas locas de que venga ya la Eurocopa, por favor, que llegue ya, que se pase ya rápidamente lo que quede de abril, mayo y que llegue ya la Euro, por favor. Bueno, muy buenas a todos, soy Juanan6 y hoy vamos a hablar del segundo episodio de la serie Camisetas para la Euro 2020, 2021, ya me entendéis. La semana pasada hicimos el grupo A, hoy vamos con el grupo B, deja tu like, suscríbete, activa la campanita si te gusta esta serie y ahora sí que sí, comenzamos. Vamos a empezar hablando de la camiseta de Bélgica, que ya sabéis que hace poquito cambió su escudo, ponidme en comentaros cuál os gustaba más, si este nubo que parece una B o el anterior, a mí me gustaba un poquito más el anterior, pero bueno, tampoco está mal, como tampoco está mal el trabajo que ha hecho Adidas para la selección belga. La verdad es que utilizando ese rejo como principal, pero metiendo un patrón de líneas diagonales con ese efecto pintura que está tan de moda, luego están muy bien aprovechadas, tanto las pretinas como el cuello con los otros colores de Bélgica, tanto el negro como el amarillo, quedan muy bien. Y la verdad es que en definitiva es una camiseta que yo no descarto comprarme, como os digo, este nuevo escudo no me termina de convencer, pero creo que el rojo que utilizan, el tono, me mola bastante. Ya sabéis que a mí el rojo no me suele gustar, pero este tono en concreto sí, la camiseta no se queda aburrida con ese patrón, luego el resto de colores en pretinas, en cuello está bien. Así que la camiseta de Bélgica de momento muy muy chula. Bueno, ya os dije la semana pasada que casi todas, casi todas las selecciones tienen al menos una de sus dos camisetas blancas, vais a ver que en este vídeo las cuatro selecciones tienen al menos una camiseta blanca. Y en este caso hablamos de la segunda de Bélgica, que utiliza el template, lo que es la base de la camiseta del Condigo 20, con ese corte característico. En este caso no vemos las tres líneas clásicas de Adidas, sino que, bueno, sí vemos las tres líneas, pero que las vemos en las sombreras como toda la vida, no las que suelen ir en el Condigo 20. Sea como fuere, también vemos las pretinas aprovechadas, con varios de los colores de la bandera de Bélgica, el rojo, el negro, falta el amarillo. Y luego a lo largo de la camiseta, para que no se quede aburrida, vemos un patrón que es bastante común en los equipos de Adidas, ¿no? Creo que lo hemos visto, no sé si era el Mirandés, en los Wolves, creo que ese patrón como pintura a mí personalmente no me gusta mucho. De hecho, sí que me gusta, aunque ya me cansa un poquito, el Condigo 20, y sobre todo me encanta que las pretinas este año vayan muy bien aprovechadas. O los puños, o como lo queráis llamar, el caso es que el final de la manga vaya muy bien aprovechado, eso me encanta. Aún así, esta camiseta a mí no me tiene de gustar. La verdad es que a mí Hummer con Dinamarca siempre me ha gustado, pero este año me deja un poco de ver la camiseta. Vemos una equipación entera en rojo, con las mangas, algún trozo en blanco, ¿no? El típico Hummer por aquí, el escudo de Hummer queda muy bien, ¿no? Lo que es la marca deportiva. Por cierto, todas las camisetas sin publicidad, evidentemente. Y luego le meten en la camiseta como una especie de patrón, así como con líneas finitas, creo que hacen como una forma. Pero, no sé, creo que podrían hacer cosas mejores. Creo que Dinamarca tiene una bandera y una historia con la que se puede jugar bastante. Y en este caso creo que Hummer lo desaprovecha. Es verdad que la camiseta no está mal. A mí el rojo, ya lo he dicho mil veces, no es mi color favorito. Pero normalmente cuando se mezcla bien con el blanco sí que me gusta esa combinación. Este es el caso de Dinamarca, pero me gustan más equipaciones de años anteriores. No sé vosotros qué pensáis, me la podéis dejar en los comentarios. Y la que no me gusta nada es la segunda. Blanca, demasiado sosa. Es verdad que hay como un patrón de líneas diagonales. Luego le meten aquí como dos colmillos, no sé por qué. Se juega con el rojo, las pretinas, también por las hombreras. Pero en definitiva la camiseta se queda muy sosa, muy aburrida. No aporta mucho, lo ves. Aquí, por ejemplo, en estas camisetas, yo sé que las selecciones no dían publicidad. Pero creo que aquí quedaría bien, porque es que destacaría algo. No sé, para mí se queda muy soso. ¿El escudo contrasta bien de Dinamarca? Sí, pero bueno, tampoco es que sea el mejor escudo. Y al final lleva blanco. Es como demasiado lo mismo. Y por eso en esta camiseta de Dinamarca me pasa un poco como con la de biológica. El blanco a mí no me termina de gustar. A no ser que se use bien. A no ser que se use bien. Y entonces llega Nike y te hace esto. Fijaos, qué costaba hacer esto, eh. Amigos de Jumen, algo así. Está brutal esta camiseta de Finlandia. Y mira que es bastante, bastante básica. Entra en blanco, solo que donde está en Nike, por donde pasa la marca deportiva, meten la cruz de la bandera de Finlandia. Y un degradado brutalísimo, brutalísimo de azul y de azul oscuro. Contrasta genial, contrasta genial. Además el escudo de Finlandia a mí me flipa. La verdad es que yo os tengo que admitir que a mí el tema del norte me encanta. Todo lo que tiene que ver con la nieve y esa paleta de colores, ¿no? Lo que es el blanco de la nieve, el agua de los lagos, el azul este oscuro casi también. De eso, del hielo, ¿no? O del mar y todo el rollo. A mí me encanta. Y por eso los equipos nórdicos siempre me suelen gustar por esta paleta de colores. Y en este caso la de Finlandia, yo no descarto comprármela, será complicado encontrarla falsa. Pero bueno, aún así esta camiseta para mí, de todas las que vamos a ver hoy, sería yo creo que la mejor. Tampoco os quiero hacer spoiler porque dentro de poco haremos el top de mejores camisetas de la Euro y de las peores. Así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita. Vamos ya con la segunda de Finlandia. En este caso, la segunda es de otro color que no es el blanco, es azul oscuro. Y fíjate que a mí este color me gusta mucho, pero en esta camiseta se me queda muy soso, ¿no? O sea, casi que parece más un polo de vestir de calle o de los jugadores antes de ir al partido que una camiseta. Entonces, bueno, no me gusta mucho. Es verdad que, bueno, por la parte que une la parte principal de la camiseta y la manga, le meten como otro tono de azul. Que destaca un poco el escudo porque es blanco, la marca también Nike. Pero se me queda muy sosa, muy aburrida. Le falta un patrón. Igual hubiese estado bien que hubiese metido otra vez la línea, ¿no? La cruz en blanco. Creo que hubiese sido interesante. No lo decidieron hacer así. Por eso a mí esta camiseta se me queda un poquito sosa. Vale, si os fijáis con Rusia, vemos ya la primera, que es roja. Muy, muy similar a la segunda de Bélgica, solo que en rojo. Con Divo 20, con las cerrellas por aquí. Cuello y pretinas, en este caso, van en blanco, que se ven bastante. Y luego, pues, ese tono en rojo con ese patrón así como a pintura, tal. Sin más. Mira que Rusia, de nuevo, ¿será porque Rusia, la URSS y todo? No puedes hacer 300.000 historias, 300.000 conceptos con este país y haces esto que es tan sencillo, tan genérico, ¿no? Cualquier equipo puede utilizar estos colores. Cualquier equipo puede utilizar este patrón, este template. No sé, Adidas, para mí no es así. Y vamos a ver ya la segunda porque esta no quiero ni verla. Ah, quítamela. De hecho, es que cuando se filtró la camiseta, se filtró esta que estáis viendo aquí, que es prácticamente igual. Solo cambia las pretinas, que por lo menos usan los colores de la bandera de Rusia. Y luego, cuando la sacó Adidas al mercado, la sacó sin ese tono azul. Así que si ya era sosa, sin esto es aún más sosa. Es que yo no entiendo por qué las pretinas van en azul, ¿no? Ahora sí, venga, va, la quitamos. De hecho, este paréntesis fuera. Venga, va, vamos a meter ya la segunda. ¿De qué color iba a ser la segunda? Pues blanca, claro, blanca. Ojo, sin ser una maravilla, para mí es bastante buena. No creo que la meta las mejores, pero está bastante bien. Blanco principal no me gusta, pero sí que me gusta un montón. Que el cuello, las tres rayas, las pretinas vayan aprovechadas. Esas dos líneas horizontales, en rojo y en azul, que para mí combinan genial. Y que se podían usar la primera camiseta. Y luego es que el escudo de Rusia es bonito, o sea, queda bien. No hacía falta tampoco comerse la cabeza para hacer una buena camiseta. Y en este caso la he demostrado a vida, sin tanto, bueno, el template sí, pero bueno, sin tanto patrón genérico, sin tanto ese efecto pintura que ya estamos un poco cansados. No sé, desde luego yo si tuviese que quedarme con alguna de todas las que hemos visto hoy sería la de Finlandia. Pero tú ponme en comentarios cuál es la que más te ha gustado y cuál camiseta te gusta más, ¿vale? Yo sé que eres impaciente, que no te vas a esperar al top, así que ya me lo puedes ir dejando en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí. Aquí te voy a dejar el vídeo donde hablamos de las camisetas del grupo 1. Muchísimas gracias por estar ahí, sigue en mi Instagram y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.